Música Pues mira, aquí estamos De nuevo en la montaña Por fin Pues estamos en Montserrat Hemos cogido un lugar muy bonito Para empezar el vídeo Como podéis ver, se ve todo Toda la plaza del monasterio Y esas rocas tan características De almacife de Montserrat Y desde aquí vamos a empezar a hacer ruta No sabemos para dónde Pues creo que Vamos a explorarnos Bueno, vamos a coger un camino a tajo ¿Qué te parece? Un camino a tajo porque este se hace largo Tenemos que tirar para allí Mucho Para después girar Para allí otra vez Así que lo que vamos a hacer es Pues tirar Por este atajito tan rico Por aquí Hasta abajo No sé si se puede ver el camino Al ver yo Al ver tío Siempre haces cosas Que no tienen grabación Es que voy a derrapar ¿Por qué te voy a la mascarilla? Porque la tenía la muñeca Y me la había... Para más seguridad Te voy a la mascarilla No voy a hacer que se caiga Y no tenga la mascarilla puesta Cállate ya No te voy a marcar ¡Pasar la vida! Aquí está un poquito más complicada la cosa Tenemos que pasar por este escalón tan majo Y seguir para abajo Está un poco complicado Pero poquito a poco lo haremos Ya hemos llegado al camino Bueno Llegamos Yo creo que ya no os quiero más nada Vale Pues hemos visto el primer cartel Vamos hacia San Miguel Que supongo que sea la cruz La cruz de San Miguel Que son 10 minutos Supongo que 15 o 20 desde el monasterio Es una ruta muy cortita Para cualquier público Y bueno Para una vuelta por la naturaleza Todo el camino está lleno de cruces De monjes, santos Estatúas religiosas Puesto que esto Son rutas de un monasterio Vale Ya hemos llegado Estamos en la cruz de San Miguel Que ahora la veremos Pero desde aquí Hay una buena pista Que os voy a enseñar Aquí atrás Tenemos El monasterio de Montserrat Ah Una ermita El monasterio está por ahí abajo Y me imagino que también lo veréis Pero bueno Las pistas desde aquí son El monasterio de Montserrat A nuestra espalda Y para la otra dirección Tenemos incluso el mar Que no se va a apreciar Porque está muy lejos Pero se ve incluso El mar en el horizonte Ahora sí que sí Llegamos a la cruz Donde estamos viniendo A la cruz de San Miguel Vale Pues vamos de la cruz de San Miguel Y vamos de camino A la ermita de San Miguel De San Miguel Pues ahí que vamos Hasta ahora Monasterio de Montserrat A 20 minutos el monasterio Monasterio es de donde venimos Aquí en la última ermita de San Joan A 35 minutos Y ahora estamos en la ermita de San Miguel Del siglo XIX A 818 metros Del nivel de ermita Como os decía El mar está aquí mismo Estamos A muy poca altitud Pero el desnivel Bastante pronunciado Acabamos de dejar atrás La ermita de San Miguel Vale Que la tenemos Ahí a la espalda Y como hemos visto En el cartel Tenemos a 35 minutos La otra ermita Se llama San Joan Vale Y no he jugado aquí Para explicarlo En este lado tan bonito Me he obligado Porque ya empieza a refrescar bastante Que estamos muy expuestos En la ladera de la montaña Y nada 35 minutos andando Parece que todo sea Más plano Que al llegar hasta aquí Era todo su vida Y en cuanto lleguemos a San Joan Seguimos hablando Pensábamos Que no iba a haber pendiente Pero Chile La verdad Es que sigue subiendo La cosa Así que bueno 30 minutos desde el cartel Y seguimos andando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale Estamos grabando Una familia de cabras montesas Así que estamos aquí disfrutando De un momento Que se nos queda marcado seguro Son preciosas La hembra El macho Con los cuernos grandes Y las crías No tienen ni cuernos Unos pequeñitos Pero más pequeños que las orejas Supercookie Después os pondremos un vídeo Más de cerca Donde lo podréis apreciar Muchos millones de años Antes de que el primer ser humano existiera Todas estas zonas Todas estas montañas Eran un océano Eran el mar Y esto Eran acumulaciones Estas montañas eran acumulaciones De sedimentos que transportaba un río Un río muy grande Que iban transportando Todas estas pequeñas rocas Y las llevan acumulando Con el paso de los miles de años Todas estas rocas Pues con la misma presión Y el peso De unas encima de otras El agua y demás Pues se fueron compactando Hasta formarse Una masa sólida Como hace 30-35 millones de años Este río Y este mar se secó Dejando verse Pues todos estos sedimentos Para aire libre Que son ahora El macife de Montserrat Y le da esa peculiaridad De esta roca Que no podemos encontrar En casi ningún sitio del mundo Por lo menos Yo no conozco ningún sitio igual Seguro que alguno habrá Pero seguro Que es muy poco común No puede volar No puede volar No, no lo llevamos Vale Que te caes Esas piernas Hombre, pero yo tengo una cosa Los mojes Vas a gatas Los mojes estaban gorditos, eh Para subir Igual estos estaban en forma Uy, mira Esas eran las ermitas De San Juan Ahora estamos yendo A la capilla, creo La antigua capilla Vamos, vamos A ver que encontramos Aquí hay un camino Vamos a acostar ahí Vale Estábamos yendo A la ermita de San Juan Y me han dicho Que hay una capilla Al lado también Como una capilla antigua Que vamos a ver Pero antes he cogido Otro sendero No sabía donde llevaba Esta ermita A dos minutos Tiene que estar por el camino De ahí Que ahora cogeremos Y en el funicular de San Juan Que es la plaza de la tarántula Creo que era Que acabamos de estar allí Así que Nada Seguimos rondando A ver que nos encontramos Y por lo que parece Esto es la ermita de Santa Magdalena Magdalena, ¿no? A ver Sí, Magdalena Que son unas ruinas aquí Un murito pequeño Por aquí vemos algún murito más Vamos Un fiasco Completamente Vamos a seguir A ver si hay algo más Pero yo creo que es esto Que hemos hecho la subida Para esto Uy, que vistas tan bonitas Vale pues Laura Se ha quedado En las ruinas de la ermita Santa Magdalena Y estoy hecho polvo Porque estoy subiendo A lo que es la cima La cima De Santa Magdalena Que es uno de los De los picos de Montserrat De los muchos que tiene Y esta Es la cima de Santa Magdalena Y os la enseño No sé si me habéis escuchado Con el viento Y empieza a pegar Pero bueno Vale pues Llevamos Casi de bajada Estamos Por la ladera De un muro De un acantilado De Montserrat Para ver La capilla La antigua capilla San Joan Mira por donde estamos pasando Hola Laura Hola Laura Hay que agacharse un poco Para poder pasar Me ha dado una rampa en el cuello Es casi de noche Y me tiene aquí Mareándome Quiero tener hasta los labios Y no hemos quedado sin batería En la GoPro Y ahora hay que grabar Con el móvil Por fin llegamos A la última ermita Que vamos a visitar Y es la de San Joan Bueno pues Se acabó el día Estábamos bajando Desde la ermita de San Joan Otra vez Hemos llegado hasta el final De la ruta de ermitas Que la última Era la de La de Magdalena Que eran ruinas Solamente Bueno la última ¿Era de San Joan? Bueno la última que hemos visto Era la de San Joan Pero la más lejana Era la de Magdalena Que hemos ido por otro sitio Y es la primero que hemos visto Pero es la más lejana Estamos de bajada ya Como estaba diciendo Está anocheciendo El sol se ha puesto Solo hay La claridad que queda Del atardecer Que la cámara nos aprecia Pero la verdad Que es un tono naranja Flojito, precioso Espectacular Tenemos la luna Que está creciente Y es bastante grande Así que yo creo Que no nos quedaremos a ciegas Por el camino Que nos alumbrará un poquito De todas formas Ya estamos en un camino llano De gravilla Y después está asfaltado Así que creo que ningún problema Hasta llegar al monasterio Vale Pues ya hemos llegado Abajo Tenemos aquí El parking A cinco minutos Para coger el coche Y irnos para casa Hemos tardado media hora En bajar Desde arriba del todo Desde las últimas ermitas Y al subir Y al subir hemos tardado Como una hora y media En total O más Diría yo Más o menos Es que ponía Veinte minutos Hasta el primer monasterio Y después treinta y cinco Pero al final Como ves Todo cuesta arriba Y unas pendientes Bastante exageradas Y al final Pues vas grabando Vas disfrutando del camino Y se te hace más largo Y una hora y media A lo mejor dos horas Si vas tranquilo Te las puedes pegar Pero merece la pena La verdad Y ahora pues Estamos aquí Bueno Este no es el monasterio Son los edificios que hay Que bueno Creo que es un hotel Hay restaurantes Bueno Este momento es precioso Hoy es día de San Esteban Así que por aquí Hay muy muy poca gente Porque están reunidos En familia Y es un buen momento Para aprovechar Y salir A visitar Sitios así que normalmente Está muy lleno de gente ¡Gracias!